¡Ja! ¡Je! ¡Je! ¡Está muy gracioso el video de mi amigo Alder! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! ¡Je! ¡Está muy bueno el video de mi amigo Alder es el mejor! ¡Ella va para teleno! ¡A la bestia! ¿Qué es esto, wey? ¡Ah! ¡Se pude poner videos reales! ¡A la bestia! Bueno, eh... ¡Ey! ¿Tal que es ese de madrugada, no? Aquí vendo el video de mi amigo Alder, así que... Creo que es el momento de alistarnos, wey, de ponernos guapetones. Pero en el que voy a la ducha... Sí, mi ducha está muy bonita. Vamos a hacer una meta de unos... ¿Qué será, wey? ¿Unos 10.000 likes, wey? Bueno, que me alisto para ver a mi amigo Alder, que hoy es día de verlo, así que vamos a verlo. Por eso me acabo de mudar y mi casa está muy bonis, ¿no? Luego se lo muestro Alder, creo que le va a gustar mucho mi casada. ¡Mi casa gamer! Así es, así es, así que voy a meterme a bañar, like y me ducho, ¿no? Un minuto de like para que me duche. Un minuto de tiempo para que me duche. Digo, para que deje su like. Bueno, me meto las hermosas duchas que no puedo entrar porque no encuentro la... La voy a entrar ni por la... Ah, ya me metí. ¿Ve cómo está algo? ¡Ay, mira este truco! ¿Eh, vieron eso? Está viendo con la casa, ¿no? Está muy bueno. Bueno, una pequeña duchita. Por acá, por acá, por acá. Una pequeña duchota. ¿Estamos listos? ¿Una lavada de hocico? ¿No? No, no. Para besar a alguien luego, no. Eh, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, ahora sí, ya me lavé. Todo bonito, todo correcto. Perfecto. A, B, C, D, F, G, H, I. Ya sé lo de escenario. Sobra aquí un poquito. Vamos a ir en carro. En auto, sí. ¡Ey! ¿Qué pedo, coche? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que podemos ir en auto, ¿no? No, mejor no, porque ahora que recuerdo al de ahí a mi lado. Sería muy en auto, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar a mi amigo del alma. Mi amigo Waldemar. Ok. Vamos a ir a la casa de Alde para visitarnos. Para ver qué onda, cómo está su casita. Que ya vieron. Casa de mía, casa mía de mí, no mi casota. Una casita, ¿cuánto le han dado uno de los días? Díganme. Pero bueno, vamos a visitar al amigo Alde. Que creo, si no me equivoco, que está su casa. Porque hayamos que ir a mudarnos juntos, ¿no? En este vecindario tan lindo. No sé por qué hay verde, amarillo. ¿Esto será la casa de Alde? Espero no equivocarme. ¿Cuál es la puerta? Hay un carro por acá. ¡Hola, amigo! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Estoy hablando de...? ¿Por qué se va de tu casa? ¡A la puerta, no! Oye, ¿por qué es más grande que tú? ¿Qué pasó ahí? No sé. A ver, voy a volver ahorita. Y aquí hay que hacer mi tamaño. Sí, creo que estoy mal. Creo que me desperté mal. Creo que estoy viendo a la gente mal. Debe ser por la leche. ¡A ver, ahora sí, amigo! ¡Qué pedo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Un abrazito, un abrazito. Un abrazito, un abrazito, amiguis. ¿Cómo se abraza? ¿Cómo se abraza? Bueno, un abrazo así, ¿no? Un abrazo a cada uno. Sí, así, así. Amigo. Un abrazito, abrazito. ¿Cómo has estado? Muy bien, amiguito. Dime, dime. ¿Cómo te sientes en nuestro nuevo vecindario? ¿Te gusta el vecindario este bonito? ¿Te gusta? La verdad es que sí, ¿eh? O sea, está muy bonito. Está todo perfecto. No manches, te remoto. Temblor, 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 Alde. ¿En Perú? No, no, no te muevas. Temblor, Alde. No te muevas. No ves que está temblando... No ves que está temblando Minecraft. La viste, la viste, la viste. ¡Eh, Aldemar! No sentes ese temblor. Dime, dime, amigo. Temblor, sí, 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 muy fuerte. Me lo acabo mucho por aquí. Me lo acabo mucho por aquí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? Perdóname. Ya, amigo. Sí, estuvo muy fuerte, ¿no? Pero no se cayó, ¿no? Porque esta ciudad es... De diamante, ¿no? Esta ciudad es muy resistente, ¿no? Como tu corazón. Claro, sí. Yo sé que nada nos pasará si estoy a tu lado. Nunca nada nos va a pasar. Claro que sí. No, carritos de la mano o nada nos va a pasar, ¿no? Realmente estaba pensando en eso. De hecho, llámame tu casa, amigo. Llamame tu casa. Vamos a platicar. Ah, ok. Sí, sí, sí. Claro, claro, güey. Este café para platicar cómo nos da en la vida, güey. Claro, amiguito. Mira bien, pasa. Adelante, adelante. Mira, aquí tengo mi pequeñita sala, ¿eh? Tengo mi salita aquí. Está bonito. Ya tengo un futbolito, ¿no? ¿Un futbolito? Ay, pero a mí no me gusta el fútbol. Bueno, bueno, bueno. Aquí tengo mi cocina, ¿no? Mi cocina. Mira, mira, eh. ¡Qué bonito! ¿Te puedo robar esos hot dogs? Manita, no, tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? ¿Quién es un hot dog? ¿Quién es un perro caliente? Lo quiero ya. Tiene muchos libros. Sí, es que me gusta mucho leer, ¿no? Me gusta mucho leer. Pero casi todos los de acá son los libros de los compas. Sí, son los libros de los compas. Tengo toda la acusación de los compas. No sabía que eras tan fanático como yo de los compas. Ya conseguiste el nuevo libro de Rews Play. Está muy buena escena. Claro, ya lo conseguí. Claro que sí, mira, bien. Aquí arribita. Bueno, pues te gusta la sala de Star. Ah, bueno, bueno. Esos peces que no se mueve. Esos peces que no se mueve. Esos peces, ¿no? Nos vi que le pasaron a los peces, ¿no? Están trabados. Acá es un bañito, ¿no? Y a todo esto... Oye, llega un teo baño. El mío está muy frío. Está muy horrible. Amigo, cuéntame. Ya te llegó de esa página de internet. Y acá está mi cuarto y aquí está Rabo. Rabo, ¿qué haces? Rabo, ¿cómo es el Rabo? ¿Qué haces, Rabo? Se te robó, se te robó. 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 Se te robó. Se te robó, se te robó. Oye, como que Rabo hace que funcione mi PC, ¿eh? No soy como hamster. Ey, Rabo, ¿qué show, Rabo? ¿Por qué te pubeaste aquí? Ey, amigo, pero... Rabo. No, está bien. Todo está muy oscuro, muy negro. Me lo chequeo, güey. Está bien, está bien. Está bastante bien, ¿no? Me combina con mi traje. Me combina con mi ropa. Acá tienes otro pescado. ¿Qué otro pez? ¿No se mueve, no? Pues ven, está muerto. Dios, Dios. Ey, ven, 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 ven. Cierra la puerta, ¿no? Yo vuelvo a tu casa, amigo, la verdad. Me agrada mucho tu hogar, ¿eh? Ven, ven, ven. Vamos a platicar acá afuera. Ey, justo hoy día andaba viendo tus videos, amigo. Estaba muy divertido. Ah, le doy mis videos. Sí, sí, sí. Te gustaron, le diste like, comentaste y subiste. Siempre bonito escuchar tu voz, ¿no? Tú sabes, ¿no? Es la mejora música para tu hogar. ¿No? ¿No te vas a hacer lo que me desnombroja, así? Ey, también quieres un pato. No, este pato se metió. ¿Te quieres de pato, no? Ey, pato, ¿qué quieres de aquí? Ah, es su comida, no, es su comida. Ey, la perrita de acá. Mi niña es, mi niña se llama Dasha. Ah, se llama Dasha. Sí, Dasha. El pollo hizo comida, era B. Ey, sí. Sí comió el pollo, Nefi, por eso pollo. ¿Qué le pasa a Dasha? ¿No lo has comido? ¿Qué? Lo hizo hueso, mira. Sí, lo hizo huesito. Lo hizo un huesito. Te voy a hacer taquita. Ey, amigos, tienes una super mega mansión. Está muy buena para pasar una fiesta, ¿no? ¿Qué te parece? Una fiesta, ¿quieres que hagamos una fiesta? La hacemos. Para entrenar estos hogares. Ey, pues, ¿sabes qué? Mañana la hacemos, ¿no? Así que mañana 20 preparado a las 12. Sí, además que nos falta nada. ¿Tras 5, ¿no? Sí, 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 sí. Muy mitad a toda la colonia, ¿no? Voy a invitar a toda la colonia, a ver, pa' que vengan, ¿no? Yo sí me voy a venir. ¿Cuánto de personas? No, monse, no se me va a invitar, ¿no? Porque el último lo dejé en mi garaje. Me voy a poner muy guapo para la fiesta de mañana. Vete a poner guapo y te hago mañana, ¿no? Ándale. Tú sabes que siempre estoy guapo, ¿no? Ey, amigos, ¿dónde es la puerta, no? Pájate de acá. Llejame la puerta. Ah, ven, ven, ven. Te pierdo en tu casa, güey. Adelante, adelante, amigo. Chote, ámbiante, nuevo. Voy a estar muy guapo, amigo. Te pones guapo, amigo. Ey, pero prepara todo y que tú sea una super fiesta para que tengamos nuevos amigos y no se vayan corriendo, ¿no? Por favor. Vale, vale, sí, yo he preparado todo, yo he preparado todo. Dale, dale, dale. Me voy a dormir, chau, cuídate. Ey, no. Mi beso, mi beso. Diego, mi hermano. Me agarra de mano, me agarra de mano. Hola, amigo, ¿cómo estás? Pero yo, chau, chau, chau. Esto fue un bravo. Ey, ey, ey. Ay, me asustó este reloj. ¿Apaga la alarma, no? Ahí se apagó. Ay. Ay, es hora de ir a virar. Ay, se me había olvidado. Hoy es la gran fiesta, ¿no? Hoy es el día, gran día. Voy a alistarme, me voy a ponerme guapo porque le prometí agarrar mi varita y le prometí ir a un guapo. Ok, esto que es acá, ¿no? Vamos a romperlo. Vale, me prometí ir guapo, entonces vamos a alistarlo. Vamos a soltar una lavada de cara, ¿no? Por eso soy guapo, ¿no? El hombre más guapo del vecindario del mundo mundial. Vamos acá a lavarnos los dientes también para luego, pues, con la chica, ¿no? Y bueno, vamos a alistar, ¿no? Estamos listos. Vamos a ir. Ay, por fin voy a conocer nuevas amistades. Ay, no es cierto, voy a esperarme de coche rápidamente antes de... De ir a conocernos a mí, ¿no? ¡Ey, coach! Ya me voy a... A conocernos a mí, ¿no? ¿Te saluda el tema? Bueno, bueno, vamos a... Hacernos amistades, ¿no? Vamos a buscar a los rivales. Yo creo que va a estar todo muy épico el día, ¿no? Y el de gran día es... Sí, 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 a hueso, sí, sí. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué pasó acá? Ay, es que la mano de obra la pago por nada, ¿no? Pero bueno, eso lo quito luego. Bueno, vamos a la casalte a ver qué nos espera, ¿no? No lo sé, me está de ti nervioso. ¡Uy! ¡Poder! Ah, oh, mira, mucho complito. Será el de si se manchó. Mira cuántos globitos. No, ay, este rosado está muy bonito, ¿eh? Pero creo que si lo agarro, me llega flotando como... ¡Ap! Bueno, vamos a buscar a Alde. Ah, estoy muy emocionado, ¿no? Ah, toma aire, PIC, toma aire, respira, exhala, inhala, inhala, exhala. Alde, Alde. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo es que todo cuento tiempo? Me llevo la pista más fiestiura del mundo, ¿tien? ¿El Proyecto X? ¡El Proyecto X! ¡Claro que sí! ¡Ya viste! ¡Ey, está todo muy bonito! ¡Te has manchado! ¡Muy bonito! Sí, la verdad es que sí. Aquí que fuera hasta lo de más, ¿no? Que fuera hasta lo de más. ¡Ey, la alberca! ¡Ey, también está dictado! ¡La alberca, todo, ¿no? Está todo aquí. ¡Ey, esta Dasha está muy hermosa el día de la bañaste, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, 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 la bañé y todo, ¿no? ¡Eso no halla! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, y, y, amigo, ¿y la gente? ¿La gente? ¡Ah, bueno! No, no, sí, sí, sí. Creo que estaba a punto de llegar, este, una amiga, una amiga. Estaba a punto de llegar. Ah, sí, 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 sí. Ah, mira, pues, me voy a desear con mi varita mágica, güey. ¿Tú crees que no funciona? Funciona. No funciona. No, eso no funciona. Sí, iba a ser, mira. Voy a decir en estos momentos que una persona... ¡Hoy! Llegue... ¡Escucha! ¿What? ¿Qué? ¿Escuchaste? ¡Mi varita funcionó! ¡Mi varita funcionó! ¡Mi varita funcionó! ¡Y, ponte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué entraba con su carro? ¿Por qué entraba con su carro? ¡No, no, 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 no! ¡Tien, tien, tien, tien! ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, ok. ¡Eh! ¿What? Creo que los modales de esta gente es rara, ¿eh? ¿Por qué ya? ¡Sí, sí, sí, eh! Bueno, me sorprendió, ¿no? ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa? No lo sé, no lo sé. ¿What? ¿Se meten en el mueble? ¿Qué? ¡Libro de los compas! ¡No, no, no, no! ¡Libro de los compas! ¡No, no, no! No, espérate, hay problemas de tamaño. ¡Ah, perdón! ¡No, no, no, no! No, no, no hay problema, ¿no? Pero, pero ¿quién llega a decirnos las cosas, no? ¿Quién es, güey? No sé, ah, ok. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué le pasa? ¡Hola! 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 ¿Por qué hablas así? ¡Oye! ¿Y por qué más grande que nosotros? ¿What? La hermana... Espérate, al de la hermana de Raptor, ¿dijiste? Sí, la hermana de Raptor. ¡Hola! ¿Tú eres la hermana de Raptor? Sí, soy la hermana de Raptor. O sea, o sea, que tú eres Mora. ¡Sí! ¡Tengo! ¡Woo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, amiga! ¡Mucho gusto, hermana! ¿Qué le pasa, güey? ¡Ya andas borracho, güey! ¿Qué le pasa? ¡Ya, ya! ¡Perdona, mi bebé! ¡Andas pedo! ¡Hola, Mora! ¿Cómo estás? La verdad, estoy muy emocionado. ¡Ah! ¿Vas a presentar a Raptor? ¡Preséntame a Raptor, ¿no? ¿Qué le pasaba, lo rarito? ¿Qué le pasaba? Sí, por favor. ¿Me lo presentas algún día? Bueno, pero si dan... Si dan 5.000 likes, te lo presento. Ah, 5.000 es muy poco, Dorian, ¿no? Bueno, eh... 2.000 likes. ¿Y me lo presentas? Sí, te lo presento. ¿Llegó? ¡Llegó, Charo, gente! Mi nueva amiga Morita... Bueno, perdón. Mi nueva amiga Morita... Me va a presentar a Raptor Gamer en el próximo video. Es que deja muchos likes, ¿no? Mmm... ¿Alte, cómo? ¿Cuántos likes? Muchos... ¿Cuántos likes? Eh... La lista está para acá, el de hoy. Para allá, para allá, ahí. Para allá, para allá. Ahí están los vídeos. Ah, sí. Espera, dale, dale. Ok. Ah, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. ¡Ya, güey! ¡Ojalá, vamos a hablar! ¡Ojalá, vamos a hablar!